Bueno, pues yo pensaba que no tenía que salir hoy y al final va a resultar que tenía que salir Ana ha pinchado el patinete, la rueda del patinete cuando iba a casa de los abuelos y no le queda de otra que irá a buscarla y llevará a reparar el patinete para que se viera al colegio un momentito pues eso que ha pinchado y me tengo que ir a buscarla a casa de la abuela, de los abuelos pero bueno, tengo que salir a comprar jabón de la ropa y me ha hecho que vaya a las 5 pero resulta que yo he quedado hoy a las 6 con Erwan y su madre porque el otro día que estuvimos en el mercado central le dije a Erwan que había un puesto de dulces árabes, turcos no sé, y había baklava y le dije jolín, si a Ana le gustara pues un día la haría y la pruebas y bueno, que igual la hago de nueces porque como a Ana le gustan las nueces igual y me dijo, ala, a mi madre le encanta la baklava de nueces y digo así pues ya está hago baklava un día para tu madre también y así, bueno, pues si como a Ana le dejo un cachito pequeño para que la pruebe y yo me quedo un cachito pequeño porque es verdad que todo este tipo de dulces los dulces árabes son muy muy dulces demasiado dulces entonces con muy poquito te empalaga así que digo, pues mira yo tenía ganas de hacerla digo, pues aprovecho y la hago y entonces he quedado con ella a las seis para hacerla que quiere aprender a hacer la baklava y no tenía que salir hasta que me haya mal Ana así que me voy a ir a buscar me voy a parar primero en el banco a sacar algo de dinero para pagar la reparación de la rueda del patinete aunque no sé si la van a reparar o sencillamente le van a cambiar tenemos que traer dos ruedas de recambio entonces llevo las ruedas si le pueden arlar el pinchazo perfecto si no, como mañana voy a Valencia y el viernes vuelvo a Valencia hay un centro ahí al lado del mercado central en la plaza de la Merced que reparan patinetes y me imagino que repararán los pinchazos de las ruedas de los patinetes así que de lujo aprovecharé y llevaré la rueda mañana si me dicen que me espero un rato que estará enseguida pues me espero y si me dicen que vuelva al día siguiente como tengo que volver a Valencia al día siguiente pues vuelvo y la arreglo y la recojo si hoy no me la arregla porque me ha hecho la dana que en Norauto en la Valcarrefour cambian la rueda pero no sé si la reparan también no sé yo si cambiar la rueda de un patinete o sea si el pinchazo de la rueda de un patinete es diferente al pinchazo de la rueda de una bicicleta o algo no lo sé bueno pues nada ya estoy llegando al banco me voy a bajar aquí bueno que me voy a aparcar claro además tengo suerte que haya estado un sitio aquí para aparcar al lado casi del banco y ir a Mercadona a comprar jabón para la ropa que lo que no me ha pasado nunca me ha pasado ahora me he quedado sin ningún bote de reserva no sé por qué no compré esta semana jabón para la ropa igual porque creo que íbamos muy cargados ya y dije bueno ya lo compro yo no sé creo que te compré jabón para la ropa para poder seguir lavando lavadoras me voy al banco primera parada realizada voy a por Ana los semáforos han puesto ya verde ya voy a por Ana esto es increíble mi banco han cerrado la oficina de la que tenemos al lado de casa y ahora está aquí o sea yo para venir al banco tengo que venir con el coche no puedo ir andando no puedo venir paseando tengo que coger el coche para venir al banco que es increíble por cosas así es por las que te dan ganas de cambiarte de banco lo que pasa es que cambiarse de banco es un follón porque tienes que cambiarlo todos los recibos de banco las pensiones las nóminas todo las becas todo es que está todo en este banco entonces es un follón para hacerlo claro así que bueno las becas ya porque cada uno tiene su cuenta pero claro y encima ahora han puesto unas comisiones en la caixa horribles carísimas o sea no compensa tener la cuenta en la caixa así que así que nos vamos a dar la intención a mirar el tema de otro banco por tema comisiones tema lo que sea total cambiar la pensión es pedir cita en la sociedad social llevarle un certificado bancario nuevo y ya está tampoco es tan complicado pero vamos que banco hoy en día se puede ir es que no sé he tenido toda la vida en la caixa llevo veinti veintiuno años aquí en Valencia en febrero ha hecho veintiuno años veintiuno bueno veintiuno pues llevo nació en octubre del noventa y ocho tiene veintidós años pues sí veintiuno años casi veintidós años veintidós años hará bueno veintidós años ya llevo en Valencia desde el año dos mil yo no desde el año noventa y nueve estamos en el dos mil veinte pues veintiuno en febrero ahora veintidós años o sea llevo veintiuno años aquí casi veintidós con la cuenta en la caixa y claro irte ahora después de tantos años que lo he tenido todo ahí a un banco a empezar de cero y luego además es que no conozco otros bancos no sé cómo están en el tema comisiones es que no lo sé entonces no sé tengo que mirarlo porque tengo demasiadas cosas que cambiar si me cambio de banco pero es que no sé si es porque se han unido con Bankia o qué que han empezado a cobrar unas comisiones bestiales cuarenta y pico euros al año de comisión de la cuenta con una burrada burrada ya ha llegado hola madre mía los bajos esta calle cada vez está más empinada hola hola cuéntales qué te ha pasado que ha tenido que venir la mamá a buscarte que se me ha pinchado la rueda del patinete cómo no lo sé solo sé que el patinete iba muy lento muy lento y hacía bum 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 y ha dicho ya está y me ha dicho un amigo que venía con el patinete me ha dicho ¿por qué te va a estar lento? y luego pues no si me ha dicho por nada mal si te da la rueda pinchada ¿y ayer qué te pasó? camino al instituto ah pues nada que ayer camino al instituto al instituto llevaba el móvil en el bolsillo ¿qué pasa? que se me cayó ese chico se me cayó y pues cuando llegué al instituto y fui a cogerlo y dije el móvil no está pues ¿qué hice? antes de entrar al instituto volver encontré el móvil en el suelo luego lo guardé en la mochila no me acuerdo cuándo volví al instituto y a través de la puerta dije ¿y el móvil? dije da igual aparqué el patinete cuando llegué claro se abrí la mochila y dije es aquí madre mía aunque no le pase a ella no le pasa nada soy un desastre pues nada nos vamos a arreglar la la rueda la rueda mira estaba cambiando la hora del coche todavía no estaba cambiando vamos a ver si le cambian la rueda a ver si compro jabón para la ropa que no puedo poner ropa o lavarropa me he puesto la última lavadora hoy no me queda jabón no me había pasado en la vida quedarme sin jabón para lavar sí porque ya estoy repitiendo bragas y calcetines desde hace una semana qué embustera que es si no tengo no tengo ni para hacer una lavadora así que imagínate es broma eh bueno a lo mejor si te ordenaran las cosas encontraría bragas y calcetines a ver si me piensan que soy una gorrina y la gorrina eres tú que no pones la lavadora qué poca vergüenza tiene hombre también tengo razón a ver es verdad yo ropa tuya no la hago porque no la sacas a lavar la montonas está toda en el cubo en mi cuarto puedes entrar ahora mismo que no haber nada de ropa en el cubo no mejor no a ver en el cubo no hay nada está toda lavada y en la silla del comedor para que te la dobles porque hoy solo he podido poner toallas porque no había ropa apostamos que apuestas venga la cena la cena qué la haces tú la hago yo no entonces qué cena pagas tú la cena la pago yo si yo no ceno o tú no cenas no 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 venga qué apuestamos fregar los platos después de cenar vale vale choca es que ha ganado acabas de perder y te toca fregar los platos ahí encontré el móvil ahí encontraste el móvil ana ana acaba de perder fregar los platos mañana no tienes ningún examen ¿no? ¿qué decís me voy a estar muy bien ahora fregando los platos? no te pregunto no tiene ningún examen ¿no? no 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 nos lo han cambiando al final nos han cambiado el del libro el martes hombre es que no hay libros en ninguna papelería no tiene nadie en la clase ¿y les va a llegar el libro para que el martes hagan el examen? ¿cómo lo van a hacer? no si llegan mañana ah vale pero tú ya lo tienes ¿no? mi libro es el último ah bueno porque cuando fue cuando lo pidió fuiste a comprarlo si los demás nos hacen los regalones no porque yo le dije yo le dije le llame y le dije te queda el libro y me hace sí me queda uno y tengo que encargar porque se ve que ni si te están todos comprándolo y así pues resérvamelo ¿no? le dije pues ahora voy me dijo vale vale pues entonces si los demás hubieran hecho lo mismo como que tú el mismo día que la profesora manda leerse el libro ya hubieran tenido el libro además que hay más papelerías en Cullera ya no solo una ya ya pero las otras también cuatro que tuvieron suerte también se llevaron a una de las malas tienes bueno no sé no aquí solo hay dos papelerías dos que vendan libros no que vendan libros de texto o de lectura solo hay dos ¿no? ¿está la Inés? ¿la Inés? ¿la Kevin? la Esla no vende libros de lectura Ana y la de San Antonio creo que tampoco no la Inés y la Kevin la Inés y la Kevin los cuatro o cinco rapidillos os quedasteis con el libro me ha pegado el solete que guay claro a ver si está Fran también si esa es la mano de obra gratis seguro y espero que te lo hagan ahora ¿eh? sí 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 bueno me diga que no mal rollo si no yo me busco un vídeo en Youtube sí claro pero que no tan fácil cambiar una rueda de un patinete Ana y luego ¿quién te arregla el pinchazo? no se cambia la rueda y ya está no hombre no que la rueda hay que se arregla el pinchazo ¿eh guapa? la recámara la cambian ellos que ahora han puesto un apartado de patinetes en Norauto ah vale o sea te cambian lo que es lo de dentro te lo parchean y ya está ¿no? claro vale vale la recámara y me ponen la rueda vale no yo he cogido las ruedas de recambio estas que venían con el patín pero vamos espero que eso porque es que si cada pinche tienes que comprar una rueda nueva o cinco euros la rueda no el auto pero para ese patinete sí sí más luego ponértela que la mano de obra creo que son 20 pavos ¿eh? ajá sí sí dice sí porque a un amigo que es el que me lo ha dicho se rompió la semana pasada se le he dicho y por eso me ha dicho lo de Norauto si no hay yo no habría pensado en Norauto pues yo sí porque me lo dijo el Esteban cuando fue a arreglar lo de la rueda de la de la MRE pues nada son las cinco menos trece minutos he quedado a las seis con Erban y con su madre para hacer la Baclava 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 hoy viene a ir a estudiar no no viene a nadie estamos solas bueno con Erban y con su madre sí es que viene qué tal la de Irene ahí a Irene a Mer no lo sé no me cuento mira piega la luz ahí fíjate mira tengo un ya ya sí lo he visto un blanco ahora no ahora sí aquí se quedó tirada con la moto aquí se quedó tirada bueno se quedó cerca con Andrea ¿sabes? al menos se quedó cerca de casa pues nada que tenía la bujía sucia eso lo ha pasado al teto un par de veces claro y se le quedó tirada por eso cuando le pasaba lo que hacía tu hermano era sacar la bujía limpiarla y volverla a poner ya pero que nunca se había quedado tirada pero eso no sabía lo llevaron al taller y pues ¿sabes por qué se asocian las bujías? ¿qué? porque la moto quema mucho aceite y no le da tiempo a limpiarlo y se encharca la bujía con el aceite no, si yo de motos aprendí con tu hermano no te imaginas lo que llega a aprender con la mía aprenderás cosas nuevas porque mi moto no tiene las mismas cosas todavía no tiene moto así que no sabe lo que tiene de momento pues no tiene no tiene ni ruedas ni manillar ni nada ni bujía que triste es que ni carnet ni carnet mamá no me grite después del 1 el 2 Anita muy triste voy a ser ya 17 años pero va a tener los dientes bonitos lo voy a tener como ni nada pero va a tener los dientes bonitos y el culo ese que tiene de andar pues es bueno no te viene la moto se te chafa y te queda feo y amorfo no la moto es mejor no, no la moto te deja el culo amorfo no le puedo mandar a comprar te puedo mandar igual solo que vas andando a ver en la moto que tú quieres no puedes traer compra eh guapa no poco ah no ¿dónde? no poco ¿dónde la traes? en el manillar colgada claro y en una curva te puedes desestabilizar por tener más peso en un lado que en otro no tranquila que yo controlo si, si no tienes ni carne y estás controlando pero si que no controlo a ver con este que está pasando controlo, controlo si, no te preocupes no, si, no me preocupo ¿tú preocupa? pues si mañana voy al médico que guay así que no estar en casa a las 3 bueno, tú tampoco costarás comer con los yayos ¿no? mañana se va a las 2 creo mañana jueves claro ¿ah, ya tenéis sustituta de matemáticas? es que aún no nos lo han dicho ha dicho hoy tenía que venir pero no se ha presentado así que os damos el papelito para que salgáis a las 2 en el caso de que se presente aquí os quedáis ¿y qué ha pasado? no sé, es mañana hoy no se ha presentado ah, vale hoy tenía que ir ahí ir allí al instituto y tal para conocer a los profesores ¿y todo esto? y no, no ha aparecido no pues nada Ana, ya estamos aquí pues, ¿qué quieres que te diga Ana? pero en primero de bachiller ya, que empiecen a faltar profesores pues como que no mola ¿y? ¿cómo llega algo? ¿ese es Frank? sí pues Ana, perfecto ¿qué te ha presentado? ¿qué te ha presentado? Gracias.